hello hola amores bienvenidos al canal yo soy verdad pues que no me conozcáis si veis que llevo esta bata significa que es un haul como me iba de vacaciones a un sitio donde hacía calor a un clima tropical me compraron unas cosas pero obviamente ya no puedo ir por lo que está pasando de la cuarentena y todo eso así que dije bueno haz un haul de algunas de las cosas que te compraste todas las cosas que son nuevas y el haul es todo de h&m y ya que no podré estrenar ya es esa ropa porque la verdad es que no sé cuando sabemos no todos no sabemos cuándo vamos a acabar con esa entonces pues bueno os lo voy a enseñar si algún día termina la cuarentena pues si gusta algo lo podéis ir a pedir etcétera así que no son muchas cosas pero bueno os lo voy a mostrar vamos a empezar el haul lo primero que os voy a enseñar es este vestido largo este vestido la verdad es que mi amiga es la que me dijo que lo cogiera no no me llamó mucho la atención pero es el típico vestido de noches de verano en plan que vas a ir con unas sandalias o unas zapatillas y es un vestido en tirantes el escote es recto la parte de atrás es así como podéis ver es un vestido con cuadros es que no sé no se ve muy bien aquí si se aprecia mejor aquí y tiene una raja aquí que no sé si lo podréis ver porque es que como en mi habitación y no es tan grande pues entonces la cámara no me puede coger de arriba hasta abajo pero es un vestido súper súper largo pero en verdad no es tan tan largo porque me llega debajo de la rodilla y así es os voy a dejar los link en la caja de información porque se olvidó de dejarlo en el primer haul así que bueno se me está bien vale así que bueno ese es el primer vestido os voy a enseñar cómo me queda y todo lo demás pero tenéis que saber que si a mí me queda mal o no os gusta cómo me queda a ti te puede quedar mejor o viceversa así que mejor ir a probaros la ropa y ver cómo os queda y este nuevo vestido es este de aquí eso me gusta mucho lo cogí porque es el típico vestido que te pones cuando vas a cenar por la noche en la playa que hace viento pero no hace frío entonces tiene mangas transparentes y luego lo vais a ver ahora las mangas son largas y transparentes ya metes la mano aquí se te ve las mangas son transparentes es un vestido corto sí bastante corto pero bueno me encanta y la parte de delante tiene una apertura aquí que tienes tienes que atarlo aquí y se queda como un escote muy famoso porque al atarlo aquí te estiliza bastante la figura y tiene un escote que flipas entonces el escote es muy largo para mí porque es que tendré que poner algo ahí porque es que tampoco vamos a ir muy vulgar entonces pues sí toda la rota la ropa que me estoy probando en este hall es la s excepto el vestido verde que son todos antes os he enseñado mi talla es la s el siguiente vestido es este de aquí es decir me gusta mucho por las flores porque no es el típico vestido que vas a encontrar por ahí no sé no llama mucho la atención y es bastante veraniego en la parte de la cintura tiene un una goma que te estiliza la figura y luego la parte de abajo está suelta en la parte de dentro te trae también este tipo de falda que no sé cómo se llama y es negra o sea que no te transparenta absolutamente nada pero las mangas son muy grandes pero tiene como una goma aquí entonces pues te lo puedes remangar y etcétera y la parte del escote es así y también tiene un botón aquí por si quieres esperar más escote el escote o no y la parte de atrás pues es más de lo mismo normal y corriente pero me parecen bastante elegantes si vas a cenar o vas de visita a algún museo o no sé me parecía un un vestido ideal casi todo lo que me cogí tenía flores porque claro iba a un clima tropical entonces como es de la pateta está abierta y puedes atarte lo la parte de atrás para que se te ajuste más y la parte de delante es así tiene un escote gigante enorme el escote y me gusta mucho es es un top precioso me encanta me encanta ese top me super encanta me encanta el color me encantan las flores todo y pienso que me pega mucho con mi color de piel déjame en los comentarios qué pensáis al respecto i had a rash talking gotta relax on it smells get me in trouble but all the time i'm out here looking for a nightmare in a row yeah and this was to the one that thought for the one that never turned a thousand summer time i otro de los vestidos de los que estoy enamorada es este de aquí ese es el primer vestido que me cogí oh my god, ese vestido decirme que no es precioso es el típico vestido veraniego, que te lo pones por ahí, por ahí, pero a la playa no o sea, es un vestido bastante elegante veraniego, pero elegante o sea, las mangas son transparentes luego tiene ese detalle que tiene, esos brazos me encantan, oh my god tienen la goma aquí, luego está suelto tiene un súper súper escote, el escote ese es muy grande para mí, así que me lo voy a cerrar un poquito y aquí tiene una cinta que te estiliza un poquito la cintura y la parte de abajo, oh my god, es así ese vestido es precioso, el color, la forma, el estilo, todo me súper, súper, súper encanta otro de los vestidos que me cogí fue este de aquí es un vestido rojo es parecido al rosado que os he enseñado, pero es que me gustó tanto el estilo de rosa que me cogí este también ese sí que será que te trae un botón aquí por si el escote es demasiado para ti pero este escote es mucho más grande que el interior la forma del vestido es más o menos parecido la diferencia está aquí abajo nada más pero es precioso, no sé, me encanta las mangas son transparentes también tienen el detalle de los brazos aquí, no sé es muy 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 bonito la parte de detrás es normal y la talla también es la S, la 34 sí, la talla es la 34 y me encanta ese vestido vea cómo me queda y wow el siguiente modelo que os voy a enseñar yo no soy fan de este tipo de cosas casi nunca, no tengo nada de eso y este es el conjunto de aquí la parte de arriba es es así tiene solamente una manga y no sé lo cogí porque es un outfit que me quiero poner que me quería poner cuando iría en bici la talla es la S pero es grande es grande para mí no sé por qué pero es que no lo probé lo vi en la tienda vi que se estiraba y dije voy a coger la S y ya pero la S es grande para mí como tengo bastante pecho me cogí la S porque se estiraba pensaba coger la M pero menos mal que cogí la S porque si no no me habría llegado y la parte de abajo es un mega pero me sobran como que un poquito pero no pasa nada y la parte de abajo también es la S es ese conjunto de H&M metálico y por último está este top de aquí es precioso 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 tiene cuatro botones en la parte de delante me encanta el color me encanta la textura me encantan los tirantes esos de aquí y la parte de abajo tiene este estilo y aquí también lo puedes atar es muy bonito no sé a mí me gusta bastante no es el típico crop top corto y también me gusta porque te aireará mucho en verano ya que la tela es así y además está holgado no sé me encanta este top es precioso ahora me lo voy a probar ¡Gracias! 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 y bueno chicos hasta aquí el haul espero que os haya gustado mucho como a mi si queréis que os haga otro haul pues no podré hacerlo porque estamos en cuarentena todo está cerrado pero si queréis que después de la cuarentena os haga otro video dejadme en los comentarios yo encantada de haceros otro haul decirme que ropa queréis ver yo solamente os enseño lo que yo me compro para ponerme yo misma así que bueno decirme que cosas queréis ver y esas cosas y dime que es lo que más te ha gustado en el haul me encantaría saberlo os mando millones de besos no olvidéis en suscribiros darle like, comentarme y nada nos vemos en el siguiente video os quiero eee aaaa 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 aaaaa aaa aaaa aaaaa 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 aaa 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 aaaaa aaa aaa aaaa aaa 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 aaaaa aaa 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 a